¿Ya está, compadre? Si lo conoces, hermanita, está arriba, que se vea. ¡Ánimo! ¡Vamos a hacer ambiente! Amor, ya no sufras más. Amor, ya no sufras más. ¡Nace mal de avisar a mi sueño de amor que más te alejabas! ¡Y Dios! ¡Me voy a quedar triste ya, triste de nada más! ¡Sin importarte nada! ¡Yo sé que no fui para ti! ¡Y lo que sucedió se perdió la nada más! ¡Es triste para mí! ¡Pero no importa ya! ¡Voy a pintar mi callar! ¡A ver, cómo dice! 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 ¡Cántele fuerte! ¡A ver, cómo dice! 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 ¡abil Aside His EveryoneDev ¡A ver, cómo dice! ¡Gracias! ¡Gracias!